Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a aprender a trabajar con el programa ZenMapTool. Este programita, la que vemos aquí, este es el icono del programa, ¿ok? Este programita se va a permitir crear mapas conceptuales de cualquier tipo y establecer relaciones entre los objetos. A los conceptos también se le pueden añadir ciertos recursos, como pueden ser audio, pueden ser videos, pueden ser textos. Este programita es un software libre que funciona con los sistemas operativos Windows, como el que estamos trabajando también aquí, también funciona con Linux y también funciona con Macs. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Lo primero que hacemos es ingresar al programa. Entonces, a través de este icono le damos doble clic y podemos ingresar al programa. Otra forma de ingresar es yendo también aquí a la opción de Lupita, una vez que está instalado, le damos clic en buscar y vamos a buscar ZenMapTool. Y inmediatamente aparece aquí, en la parte superior, y le damos un clic para ingresar a este programa ZenMapTool. Le damos clic y se va a cargar y van a aparecer dos ventanitas. Una ventanita llamada vistas y la otra ventana, esta de acá, la que acaba de aparecer, se llama vistas y la siguiente ventana es la ventana de trabajo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta ventana, la que estoy encerrando de color azul, justamente, justo para realizar los trabajos que se necesiten. Posteriormente, vamos a hablar de esta ventana, ¿ok? Donde aquí se van a alojar, en este caso, nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir, vamos a maximizar, perdón. Vamos a darle un clic aquí. En esta opción, en este botón de maximizar, tenemos minimizar y tenemos cerrar. ¿Correcto? Vamos a maximizar, vamos a ampliarlo en toda la pantalla. Le damos clic allí y ahí lo tenemos, en este caso, ampliado en toda la pantalla. Bien. Entonces, para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es darle doble clic aquí, en cualquier parte, en este caso, del área de trabajo, para que aparezca un recuadro. Ese recuadro, pues, me va a servir para poder ingresar texto. A ver, vamos a darle doble clic por acá. Listo. Fíjate. Vamos a verlo. Tenemos este recuadro que ha aparecido y este botoncito de acá se utiliza para poder ampliar ese recuadro. Para poder ampliarlo, reducirlo. Esta de acá, que esta que contiene dos flechitas, se utiliza para poder realizar otro recuadro, crear otro cuadro, en este caso, pero relacionándolo mediante una línea o una flecha. Y al hacer clic aquí adentro, aquí adentro, hacer clic aquí adentro, se va a poder escribir dentro de ese recuadro. Entonces, vamos a ver. Yo quiero ampliarlo. Fíjate. Lo amplío. Ahí está. Fíjate. Yo lo puedo ampliar ese recuadro. Ok. Como te dije, es como un tirador. Ahí está. Ok. Entonces, haciendo clic adentro, yo puedo escribir. Entonces, voy a escribir aquí, texto, ya, para el trabajo. Hago clic afuera. Listo. Ya está el texto. Hago clic nuevamente en este cuadro. Y ahora voy a darle clic en estas dos flechitas que se encuentran en la parte superior y lo arrastro hacia abajo. Fíjate, ¿ve? Presionando el botón izquierdo, no suelto hasta tener lo que quiero. Yo lo quiero justamente aquí, derecho y hacia abajo. Entonces, hago, suelto y listo. Y aquí parece un conector. Entonces, en este conector de aquí, voy a escribir en letra minúscula. Ok. Entonces, de esa manera vamos a empezar nosotros a trabajar con estos mapas conceptuales. Ok. Entonces, vamos a escribir acá en minúscula y vamos a escribir lo siguiente. Puede ser los textos. Pueden ser. En minúscula. Pueden ser. Ahí está. Este es un conector. Y aquí abajo le doy un clic para escribir aquí dentro. Entonces, puede ser expositivo. Listo. A ver. Pero son tres. El texto puede ser expositivo, puede ser argumentativo y puede ser narrativo. Me faltan dos. Entonces, por lo tanto, también pueden ser. Hago clic aquí. Y, en este caso, creo otra flechita hacia el lado derecho. ¿Ven? ¿Cómo puedo? Listo. Le doy un clic aquí dentro y le escribo aquí narrativo. Listo. Es fácil trabajar. Luego también hago clic en puede ser. Y también otra flechita rastro para el lado izquierdo. Y aquí adentro, hago clic y voy a escribir argumentativo. Listo. ¿Ok? Y fíjate. Puedo moverlo. Si yo quiero mover a otro lado. Fíjate. Lo puedo ubicar. ¿Ok? Le puedo dar una ubicación. Correcto. Simplemente arrastrando. Colocando el puntero encima. ¿Ok? Y arrastro, ¿no? Con el botón izquierdo. Listo. Ahora, si tú te fijas, aquí a la derecha aparece un pequeño cuadro. De este cuadro lo vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Correcto? De este cuadro de acá. Pero hoy vamos a aprender algo más. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Yo puedo seleccionar estas líneas. ¿Correcto? Fíjate cómo se selecciona de color azul. ¿Ve? Fíjate la diferencia entre los otros. Fíjate. Este está más resaltado. Entonces, yo le puedo dar una flecha aquí. ¿Correcto? Le puedo colocar una flecha a esta línea. Aquí también le puedo colocar una flecha. Y aquí también le puedo colocar una flecha. Entonces, esa es otra manera de presentarlo. No solamente van a ser líneas. Pero para eso tengo que seleccionar. Basta haciendo un clic en esa línea. Me voy. Vamos a mover esta ventanita de aquí. Y la voy a presentar. Aquí se encuentra. Esta ventanita se llama estilos. Y tenemos los tipos de fuente, ¿no? Este negrita, cursiva, subrayado, centrado. Tenemos también para colocarle color al texto. Aquí se encuentra. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo que me interesa? Hacer clic acá donde dice línea. ¿Correcto? Le damos clic en línea. Y tenemos acá diferentes opciones. Fíjate. Aquí. Entonces, ya le di clic en línea. Ahora hago clic aquí en esta primera opción. ¿Correcto? Listo. Le doy ahí clic. Vamos a darle clic. Y fíjate. Ojo, tiene que estar seleccionada la línea. Le doy un clic allí. Y fíjate. Ya apareció la flechita. ¿Ve? ¿Ok? Entonces, de la misma manera, hago clic en la siguiente. Y le doy nuevamente aquí. Aparece la flecha. Clic en la siguiente línea. Y le doy clic también aquí. Listo. Entonces, ya tengo justamente lo que quería. ¿Correcto? Ahora lo voy a guardar. Vamos a guardar. Ese va a ser mi primer trabajo. Entonces, me voy a la opción archivo. Aquí arriba. Aquí me voy a la opción archivo. Y le voy a decir, en este caso, exportar CMAP como. Y acá va a aparecer una opción. Varias opciones. Pero voy a escoger, por esta vez, la opción de imagen para que se guarde como una imagen, en este caso, mi archivo. ¿Ya? Y esto puede enviarlo también. A ver. Exportar como. Y acá aparece la opción imagen. Le damos clic en imagen. Listo. Y este casillero lo conoces para poder guardar. Entonces, lo voy a guardar en el escritorio. Y le voy a poner aquí. Le voy a poner MAPA 2. Le voy a poner. ¿Correcto? Así se va a llamar. Y lo voy a guardar. Listo. Ya se está guardando. Me dice que acá se ha exportado con éxito. Le doy clic en aceptar. Y se acabó. Listo. Ahora sí. Cierro mi programa. No voy a guardar esto de aquí. Cierro mi programa. Y ya está guardado como una imagen. Cierro esta ventana también. Y fíjate. Aquí. Ya está en el escritorio. El archivo guardado. Llamado MAPA 2. ¿Correcto? Como una imagen. Y esto me lo puedes enviar tú. En este caso por el Moodle. ¿No? El proyecto que vas a realizar ahora. Le damos doble clic. Y ahí está la imagen. ¿Ok? Que sea guardado. Muy bien. Entonces. Esto es lo que tenemos que trabajar nosotros. Esta es una pequeña práctica. El trabajo está en la página 10. De tu libro. Y tiene como título. El agua. Entonces. Ese mapa conceptual. Me lo vas a enviar tú. ¿Ok? Un abrazo. Cuídate mucho. Nos estamos viendo. Siendo. No.